¿Alguna vez te has preguntado por qué tu adorable cachorro nuevo simplemente no parece entender tus comandos? Bueno, no está solo los cachorros como los bebés humanos necesitan tiempo, paciencia y, por supuesto, un poco de orientación para entender su entorno y lo que se espera de ellos. Entonces, ¿cómo se aborda esto? La respuesta es a través de un entrenamiento de cachorros efectivo. No te preocupes, no es tan desalentador como suena. En primer lugar, comienza con el entrenamiento en casa. Esto es crucial. Los cachorros necesitan entender dónde pueden y no pueden aliviarse. Comienza estableciendo un horario regular de alimentación. Lo que entra regularmente, saldrá regularmente. Asegúrate de sacar a tu cachorro primero por la mañana, después de las comidas y antes de acostarse. En segundo lugar, entra en juego el entrenamiento de comandos. Los básicos como sentado, quieto, ven, no y buen pero son buenos puntos de partida. Mantén tus comandos consistentes y cortos. Recuerda, los cachorros tienen periodos de atención cortos. Recompensarlos por su buen comportamiento con golosinas o afecto. En continuación, la socialización es clave. Expone a tu cachorro a diferentes entornos, personas y otros animales. Esto les ayuda a convertirse en adultos bien adaptados. Asegúrate de que cada nueva experiencia sea positiva y no amenazante. Además, no olvides el entrenamiento de la jaula. Esto ayuda a proporcionar un espacio seguro para tu cachorro y también ayuda en el entrenamiento en casa. Haz que la jaula se acomoda invitante. Nunca lo uses como castigo. Recuerda, entrenar a un cachorro requiere consistencia, paciencia y refuerzo positivo. Nunca recurras a castigos o refuerzos negativos ya que esto puede elevar al miedo y la agresión. Para resumir, el entrenamiento efectivo de cachorros implica entrenamiento en casa, entrenamiento de comandos, socialización y entrenamiento de jaula. Recuerda siempre ser paciente y consistente. Recompensa el buen comportamiento y nunca recurras a castigos severos. Entrenar a tu cachorro puede parecer una tarea desafiante, pero con tiempo, paciencia y amor puede ser un viaje gratificante para ambos. Esto no solo ayuda a moldear su comportamiento, sino que también fortalece el vínculo que compartes con tu amigo peludo. Entonces, embarcate en este viaje de entrenamiento de cachorros y presencia la deliciosa transformación de tu pecueno paquete de alegría en un compañero encantador y bien educado.